Saludos gente linda, esto es un nuevo vlog y hoy es un día alegre, un día feliz, un día muy especial porque precisamente hoy 9 de mayo estamos grabando este vlog, hoy es el día de las madres en el vlog pasado ustedes vieron hasta este día, ustedes me acompañaron a comprarle regalo a la mamacita vieron cuando le di el regalito y vieron que mis amigas Gianni y Jamie llegaron de Puerto Rico a trabajar conmigo a grabar muchos episodios de la serie, muchos con demasiado, pero hoy tomamos el día libre llevamos muchos días grabando y hoy decidimos tomar este día libre para dedicárselo a la mamacita Gianni dijo yo le voy a cocinar algo que le encante y está haciendo tremenda receta allá abajo y luego vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a pasear, así que vamos a celebrar el día de las madres con buenas amistades y obviamente con nuestro bebé y con la mamacita ustedes, ustedes quieren ver lo que vamos a hacer este día tan especial, obviamente ustedes, acompáñennos huele rico allá abajo, vamos a investigar qué es lo que está pasando en esta cocina si ella está con delantar y todo Chef Gianni, nos podrías contar cuál es la receta del día de las madres el día de las madres tenemos mofongo con chicharrones y tenemos un pollo guisado mofongo con chicharrones, para la dieta, porque los chicharrones son de dieta, me dijiste, ¿verdad? y pollo guisado, mira, 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 para los que quieran mofongo solo, los que quieran bifongo tengo, mira, lo tengo, ready y obviamente qué ajo vas a usar goya, oh my god porque si es goya tiene que ser bueno mira, el acentito goya también, estoy yo, mira, amándole, pero ahí está set solamente hay un problema, que estamos buscando un voluntario que pele los plátanos es correcto porque aquí están listos, están ahí, ya yo, mira, puse el pollo, todito, los camarones, papás pollito ahí, camaroncitos allá listo para freír listo para freír estoy buscando aquí en los piques yo sé que mi relación con el chef cacovista es bien cercana, pero de verdad, de verdad yo no sé, yo no sé montar plátano pues busqué en YouTube, o sea, seguro YouTube te dice, ¿cómo? tú estás decidida que tú no lo vas a hacer es clara Jamie, tú sabes montar plátano esto lo vamos a resolver miren esto, mi gente, ustedes saben que Jamie tiene un negocio de café que se llama Panchis Café y ella hace polvorones gente, miren lo que tenemos en mi casa polvorones homemade con pasta de guayaba ¿cómo uno puede luchar contra esta tentación? mira, y están tan ricos y es más, están tan ricos que me voy a comer uno ahora mismo, mira en agua sin hervir y sin nada, ¿verdad? sí, en agua sola ok dale, perfecto dale eso que ustedes acaban de presenciar es Jamie llamando a la tía para que le enseñe cómo se monta un plátano gente, the struggle is real aquí estamos, así que parece que Jamie le va a meter mano, ¿ah? vamos a intentarlo, ¿el qué pasa? ok, teamwork, yo estoy, mira, con los espejuelos puestos y escribiendo un libreto en lo que ellas cocina así que todos estamos trabajando en lo que somos buenos y luego de hacer sus investigaciones, Jamie no se atrevió así que está de asistente de Yanny de asistente mirándola, por favor mira, pero Yanny, tú vas bien, es verdad que jamás no, pero vas bien todo esto me lo ha enseñado mi tía ¿y por qué dijiste que no sabías? porque no soy muy buena se me llevo los cantos pero mira no necesitan la ayuda number one mira, 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 mira ah, no, si ella está hecha una pro ¿viste? y con las manos wow, te felicito voy a tener esas manos verdes ahorita bueno, yo sigo escribiendo libreto que en eso yo soy bueno nosotros estamos huyéndole un poquito al olor a frito porque la mamacita, mira está acicaladita mamá, te pusiste linda porque era mamacita te lo daba a tomar mamacita mira que bonito mira para allá entonces el papazongo está, mira está acicaladito con su camisita de botones yo veo un cortito ahí que me compré una ticharcita negra para esconder, tú sabes el exceso de manteca y hablando de manteca y hablando de manteca ahora vamos a comer nos escondimos acá porque Yanny pues tú sabes, para que no piensen que fue que las dejamos arrollados Yanny dijo, suban que voy a freír para que no se le pegue el olor a la fritura en la ropa cuando haya terminado de freír bajan de nuevo ya ese momento llegó vamos allá dímelo, dímelo oh my god Yanny te estás votando eres la mejor a nivel mundial mira, ¿verdad que tú no te has bañado todavía? no no, pues le dije a la gente que nosotros nos escondimos pero que no es que te dejamos con el tostón bueno, en este caso con el mofongo mira, mira, mira que rico guau, Yanny gracias yo escucho a Yanny masticando chicharrón y vamos a orar Yanny, vamos a orar se supone que tú no estás comiendo chicharrón es como que quiero probar tú sabes que el mofongo es algo que tú no puedes probar antes no te dirígenos en oración no ay, Dios mío Señor Cristo gracias por los alimentos por este día muy especial a mí ¿qué? 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 gracias señor por este día vinimos a dar una vueltita por el downtown para bajar toda esa comida que nos comimos pero Yanny vio una pizzería Yanny vio una pizzería y dijo la pizza de ahí es buena así que ya ustedes saben que esto puede terminar mal y y Música Música Café ¿Qué no pueden decirle Panchi Café? Que me dicen que están en una transición Panchi Café es un coffee shop Donde cada vez que la persona va Recibe lo que llamamos el cariño de la abuela Donde se toma su tacita de café Bien rico En buena compañía Bien rico Como todos unos Panchi Nietos que es lo que los llamamos Y ahora pues nos encontramos Sí en efecto una transición Para Verdad Un cambio grande Pero con muchas nuevas aventuras Y en esa pues está incluida Incluida a Yanni Que ella les va a seguir contando Pues ya le gusta más esto Pues ya muy pronto Muy pronto a las redes sociales Porque vamos a venir con un café Teatro Así que van a poder disfrutar de buen teatro Y beberse un rico café Panchi ya está en Facebook ¿no? Sí Panchi está en las redes sociales Puede buscarlo en Instagram En Facebook Y también Libit Lo puede buscar en Facebook Y en Instagram Como Improvisación PR Y así mira Se entera de lo que vamos a hacer Ya mismo Ay que nervio Hasta la próxima Porque ya tenemos fecha Ya mismo vuelven Para seguir grabando Y creando contenido Con Melba y con Marta ¡Woo! ¡Hasta la próxima! Cori yo quería enseñarle algo rapidito Es que estoy acabando de recibirlo Y yo sé que muchos de ustedes Estaban pendientes Y estoy bien contento Miren esto Regresaron las camisas A JosueComedy.com De Damas de Perdón Llegué tarde otra vez Este estilo es anchito Lo que está a la moda ahora Se le hacen el nudito Se la dejan suertecita Con un jogger Ya llegan nuevamente Mucha gente me preguntó Esto yo lo puse en la tienda online Y en horas se acabaron todas Mira Perdón Llegué tarde otra vez Así que si conoces a alguien Que siempre llega tarde O tú eres de los que siempre llega tarde Pues por lo menos Mira ponte la camisa Para que no tengas que pedir Tantas disculpas Y chequense esto También 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 Regresaron las de Hacho ¡Qué pajo de dama! El mismo estilo de aquella Anchita Grande Esta camisa también está de caballeros Este estilo Pero con los deditos Mira azul Las gorras de corillo También regresaron Se habían acabado Esas gorras se acaban Las ponemos Y en horas Ya no queda Tenemos unas cuentas más Y tengo una sorpresita más Te dame un verano Chicas Ahora que viene el verano Miren Las tank tops De Hacho Que pajo Esto es limitado Yo no hago muchas tank tops Solamente cuando está llegando el verano Así que no sé si tengamos más tirada de estas Si te gustan los tank tops Y tú quieres la de Hacho que pajo Están disponibles en JosueComedy.com Los dejo Que tengo que meter todo esto al sistema Tengo que trabajar fuerte Porque no se los había dicho Pero ya mismo llega la suegra Miren Les voy a enseñar algo Una modelo que tengo en casa Miren quién está ahí Qué modelo La sensualidad hecha mujer Ustedes se preguntaban Ustedes se preguntaban Qué pasó con la suegra La abandonaron Ya no la quieren La gente sabe Sí, la gente comenta Pero nada Yo estoy aquí de vuelta Sí, ya nos perdonamos Fueron unos meses que no Bien difíciles Bien difíciles Eso era Ella me mandaba unos insultos Por Whatsapp Y eso era bien feo Pero mira Papá de Dios Hizo el mira No gente No está Ya está vacunada Ya está vacunada Ya estoy vacunada Y todo fue por lo de la pandemia Pero llegase el señor Todos estamos vacunados Como la cosa se apretó un poquito La suegra dijo Espérate Cámbiame ese vuelo Que yo no voy a viajar Hasta que yo esté Mira Vacunada Así que ya está ready Todos aquí estamos ready Y qué pasa Y vino para acá Así que va a estar unos días por acá Unos días más Nada No sé qué No es para tanto No es para tanto Yo no es para abusar Pero Las vamos a pasar bien Así que nada Ustedes serán parte de nuestros días Tú sabes que yo tengo aquí viviendo mucha gente ¿Verdad? Y yo lo que me estoy preguntando es ¿Dónde yo voy a dormir? Porque yo no le voy a dejar la cama a doña Carmen Así que Esa es mi cama Tenemos aquí un issue Que vamos a tener que resolver en la serie mucho con demasiado Así que estos días van a estar buenos gente Vamos allá Estamos viendo mis universos Estamos un poco tristes Porque Puerto Rico No entro a las cinco finalistas Pero no importa Luciste espectacular Estefanía Gracias por representarnos Yo sé que tú no ves este vlog Pero por si acaso Espera Se te aparece en YouTube Rami Iba a participar Sí Pero como parió Me descualificaron Descalificaron Fue increíble hermano Ella ya Ella se había comprado el traje baño Sí De dos piezas Se había comprado el traje gala Finito De tubo Ajá Nos cancelaron Me dejarán a mí Participar en Mister Puerto Rico Sí Yo pienso que sí Yo tengo la figura para eso Muchacha Es que Mister Puerto Rico No puede ser un tipo fit La mayoría de los boricuas Tenemos panza Mira yo tengo hasta queso en la panza Mira Yo pienso que Mister Puerto Rico Debe tener pipa de alcapujo y mofongo ¿Verdad suegra? ¿Qué? Pues si tú Tú puedes participar Participa Pero no ¿Qué tú piensas? Yo tengo razón Mister Puerto Rico No puede ser un tipo Con abdominales Con todas las alcapujas Y todas las frituras Que uno se come Pero no todos Somos comien alcapujas Porque el que guarda la línea No Eres tú Y yo Y el Hamilin Pues usted puede ir a mi universo También Señora Yo sé que usted está desayunando Pero podría pararse un momento Para que me modele esa camisa ¿Cómo le ha comido la mamá? Déjame ver esa camisita Miren Miren Este es el estilito ancho Que les hablé Miren como la usan Las chicas De verdad Que te ves Encendida Está gozando con la abuela Mira Aquí tienen la abuela Viendo Muñequitos Miren gente Hoy es un nuevo día No les he dicho que hoy es un nuevo día Y mi suegra y yo Ayer fuimos al supermercado latino Que hay cerca de aquí De donde yo vivo Y miren el menú de hoy Ustedes saben lo que es esto Yo dije que era cuello De vaca Mi suegra dice que es pescuezo De vaca Yo pensaba que las gallinas Eran las que tenían pescuezo Que los demás animales Tenían cuello Pero aparentemente Estoy equivocado No importa Sea pescuezo O sea cuello Hoy mi suegra me va a hacer una sopa De eso Gente Les cuento rapidito Lo que acabo de hacer Aquí en la computadora Hace unos días atrás Vi la conferencia Lidera hacia tu sueño Para los estudiantes De un programa De la universidad interamericana Cuando se terminó la conferencia La persona verdad Contacto Me dio la oportunidad De leer los mensajes De los jóvenes Que tomaron la conferencia Y Fue espectacular Todo lo que Verdad Ellos aprendían La motivación Que adquirieron Las herramientas De liderazgo Gente joven Que decidió Aprender estas herramientas A una temprana edad Y el corazón Se me llenó De mucha alegría Y Yo dije Mano Yo no sé Si realmente Yo debí terminar Yo debí terminar Esta conferencia Cuando todas Se estaban llenando A capacidad E hice un poll Una encuesta En Instagram Y en Facebook De si había gente Que deseaba Tomarla Y adquirir Estas herramientas Que cambiaron mi vida Herramientas de liderazgo Que me han ayudado A vivir muchos De mis sueños Y el 98% De las personas De miles de personas Que votaron Dijeron que sí Que querían tomarla Que la hiciéramos nuevamente Así que acabo De abrir Una nueva sesión El 10 de junio El 10 de junio A las 8 de la noche Los espacios son limitados Ya que es una conferencia virtual Si estás viendo este video Y te interesa Entras a suecomedy.com En el área de evento Puedes asegurar tu espacio Solamente 15 dólares Que pueden cambiar Tu vida para siempre Bueno familia Ya estamos ready Para comer Gracias Por seguirnos Gracias por estar aquí Una vez más Recuerda Suscribirte a este canal Para que puedas disfrutar De todos los vlogs Y puedas disfrutar De la serie Muchos con demasiado Me puedes seguir en Instagram Como Josue Comedy Y en Facebook Como Josue Comedy Y estos días Vamos a estar con la suegra Así que pendiente al canal Pero Si tú estás viendo esto en YouTube Y aún tú no te has suscrito A este canal Desde aquí Antes de comer Mesa rica sopa Te voy a cantar You need to be Subscribed Crack, 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 crack Crack, crack Crack, crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack